bastante acertado y a lo importante esta parte del medio visible con el fly que tendríamos por aquí bastante chulo las letras no tiene relieve el molde que tendríamos aquí que hace de ergonomía muy buenas a todos bienvenidos a mi canal casa nova stickers tu canal de confianza donde os traigo unas jordan style loyal bastante bonitas estilo spider-man cajita normal y corriente de las jordan básicas etiquetas que la tenemos por aquí y en cuanto a los materiales bastante impresionado porque dices hombre llevará plástico pero no lleva plástico señores es un espectáculo bajo el punto de vista no creo que se estropee fácil lo único malo vale en este par no porque está perfecto ahora os mostraré el otro donde hay una pequeña importancia donde ya las voy a devolver fácil y sencillo pero bueno como podéis apreciar en cuanto a pegamentos materiales la tela me parece brutal y luego la media suela bastante bonita suela también bonita cordones de buena calidad todo perfecto en este aspecto pero en esta parte de delante no sé qué es si será tomate o no pero aquí lo podéis apreciar está manchada viene manchada no sé quién hizo cuando se las probó estaba comiendo se le cayó algo de tomate no lo sé pero lo dicho ahí está manchada y ya por último tela bastante top y realmente poquito más papel me gusta me gusta este papel que lo añaban siempre las jordan 1 las true flight etcétera dentro vídeo para que vayáis viendo este par rápidamente y luego obviamente la mancha que le ha mostrado antes pero bueno para que la veáis que tenemos mancha ahí a la izquierda y a la derecha creo que también a injustito una pena yo cuando las he visto digo ostras esto viene manchado claro aquí que hacen hasta que alguien se las quede pues la seguirán obviamente poniendo a la venta por así decirlo pero pero bueno para que lo sepáis que me ha venido así independientemente de la mancha pues voy a voy a dar una muy buena nota la mancha no va a influir vale y luego la parte de atrás bastante bonita voy a pasar al par izquierdo parte por parte con los cordones de muy buena calidad bastante top bajo mi punto de vista algún hilo sí que podemos apreciar por ejemplo en esta parte de aquí arriba y tal pero no se va a deshilar fácil aunque no son tan tan buenos aún así le voy a dar un 6 o un 7 creo que es una muy buena nota porque a lo mejor con las uñas o sea a mí me suele pasar que con las uñas hago así y se va deshilando entonces yo creo que un 6 un 5 un 6 es una buena nota vale erretes de color blanco y poquito más realmente cordones no hay mucho misterio y luego a lo importante la lengüeta bastante bonita con ese relieve ese jordan y luego la tela de color rojo reforzado por esta parte de arriba brutal o sea este par se ve maravillosamente magnífico y la parte de atrás no sin antes para que la veáis obviamente aquí tendríamos lo que viene siendo la etiqueta ahí está enfocando pues nada poquito que comentar lo dicho un 10 bajo mi punto de vista en la tela y ya para ir finalizando vamos a ir bajando donde tendríamos cuerecito en esta parte de la lengüeta y luego en la parte de abajo esta punta estilo charol por así decirlo para que vaya respirando el pie y sin ningún pegamento que es lo importante no vemos pegamento ni de color gris blanco ni de color negro bastante acertado y a lo importante esta parte del medio visible con el fly que tendríamos por aquí bastante chulo las letras no tiene relieve el molde que tendríamos aquí que hace de ergonomía y luego todo muy detallado cordones como tal no tenemos porque está como camuflado tendríamos allá arriba y realmente para quitar los cordones sí que podemos porque si os fijáis en esta parte de aquí tiene como esos ojales donde podemos ir poniendo los cordones al final está como camuflado deberían sacar más modelos no hay tantos pero bueno sí que hay en el mercado y también tenéis vídeo en el canal de otros modelos si no recuerdo mal uno de color azul 100% y ya para ir finalizando pegamentos que no habéis visto algún hilito que no han recortado por esta parte aquí por ejemplo y tal pero vamos yo lo veo lo veo todo perfecto el circulito es de plástico vale importante recalcarlo todo muy bien cosido por esta parte superior la del medio y la inferior y a lo importante parte atrás donde estáis pueden apreciar cómo le da el brilli de la luz bastante chulo con el relieve del jordan por ahí más luego las costuras pegamentos por esta parte de abajo está bien construido la zapatilla por la parte de arriba y con la media suela y por el otro lado también no hay ninguna tampoco mancha ninguna imperfección de fábrica ni nada por el estilo y luego por el otro lado tendríamos todo muy bien detallado con lo que vienen siendo las costuras la malla el cuero y que repito no ya plástico vale aunque parezca que sea plástico no lleva plástico importantísimo y aquí no tendríamos el fly como detalle sería el jordan por arriba fly por esta parte del medio visible la parte de atrás y obviamente vamos a la suela donde tendríamos un mini jordan por aquí estilo azul hielo más luego el blanco me encanta porque también tendríamos un tercer color que es el mini jordan de color negro sí de color negro con el neikier bastante bonitas la verdad que la suela me gusta comodidad luego las arrugas lo comentaré pero son algo cómodas me gusta bastante luego también por el precio lo veo lógico vale de todas formas llega siempre a rebajas todo con lo cual me hace falta que la compréis de salida parte de dentro importantísimo aquí tenemos una tela bastante buena como podemos apreciar era la misma que la lengüeta acolchado no tiene tanto vale acolchado no tiene tanto eso es importante que lo sepáis por el talón tiene más acolchado que por los lados por este lado no tanto por el de aquí algo más y luego por el talón tiene mucho más no os va a hacer herida ni nada por el estilo y luego la tela elegida de aquí atrás bien correcta al final por detalles por materiales en un cómputo global sin arrugas porque realmente arrugas no hay ahora vais a ver cómo la aplasto que van a ser 10 segundos cómputo global le podría dar un 8 sí sin contar lo dicho las manchas que eso es lo de menos porque el paro tiene que llegar perfecto yo creo que un 8 es una muy buena nota voy a pasar así a las arrugas porque a la hora de andar es bastante rígido o sea no se aplasta fácil podéis apreciar que por un lado se aplasta bien no se queda nada raro nada por el estilo y por el último se queda bastante bien no se queda deforme la plantilla se quita bastante fácil color verde vale interesante no hay mucho misterio aquí y su grosor en cuanto a la comodidad que es importante recalcarlo le voy a dar un 6 sí yo creo que un 6 me parece buena nota y luego obviamente los materiales donde no lleva plástico como he ido comentando durante el vídeo y el flight que lo tendríamos por aquí y luego la tela elegida me parece un acierto el flight no creo que se borre fácil pero pero se borrará al final se borrará y realmente poquito más habéis visto todo al detalle y voy a pasar ahora sí al on-fit par bastante bonito como podéis apreciar en este on-fit me parecen un espectáculo estilo spider-man muchísimos detalles combinable con cualquier color y a lo importante porque no es mucho misterio por así decirlo el tallaje ya que os recomiendo vuestra talla habitual yo gasto la 43 y en este modelito la talla 43 también si queréis escoger 0.5 menos tampoco pasaría nada ya que puedes meter el pie sin ningún problema y la zapatilla se ensancha fácil pero por si acaso si no tienes un pie normalito tu talla habitual 100% y no habría ningún problema espero te gusta el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta este año van a ser los 7000 suscriptores estoy ya en los 6000 ahí está la gracia muchas gracias por el apoyo y si me puedes apoyar formando parte del canal de esta maravillosa comunidad desde más baratito a más caro tenéis todo detallado mi tiempo es vuestro cualquier duda cuestión me la preguntáis y estoy yo para responderos y ayudaros y poquito más realmente chao